Estoy muy, muy emocionado en esta mañana. Tengo muchas cosas que decirles, pero hoy quiero iniciar diciéndoles, gracias a Dios por darnos ese privilegio de servirle a nuestro municipio de Paxum. A Dios sean las gracias. Gracias, me permito saludar, señor diputado, Alfredo Guntin, déjase acá. Decidamos al señor diputado Alfredo Guntin con fuertes aplausos. Gracias, diputado, por estar políticamente amando, anímicamente, a través de la asesoría también. Hemos avanzado, hoy usted es testigo de todo lo que estamos realizando a Tapa Azul. Así que, diputado, bienvenido, es un momento, ahí va a tener su intervención. Gracias, diputado. También, quiero enfatizar y agradecer la presencia de la familia a nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros y hacer espacio el día de hoy. Nos sentimos muy, muy contentos, muy honrados por la visita de ustedes. Al Consejo Municipal, ya lo decía allá afuera. Gracias, señores del Consejo, por respaldar este proyecto. No hemos tenido ningún tipo de inconveniente en nuestra administración 2012-2016, que primero Dios, lo vamos a concluir. Me permito saludar a la autoridad local, a Don Nevaristo, su comitiva, al Cocorio, a Bonifacio. De verdad, muchachos, les digo así, confianza, un trabajo dinámico, un trabajo asociado junto, con una presión para que las cosas se hagan bien. Felicidades, señores. También al Comité Pro-Inauguración. Sé que hay algunos detalles que nos hacen falta en este evento. Ahorita tuvimos a tener unas 200 sillas porque no quisiera que ustedes estén parados allá atrás. Señoras, señores, de verdad, me da mucho gusto saludarles en estos momentos. A los docentes, a quien los leo ahí, de verdad que ustedes están muy contentos porque desde hoy empezamos no solo a estrenar, sino que ya pensar en los siguientes eventos que tendrán. Ya no va a haber agua, ya no va a haber frío, ya no va a haber calor, porque yo lo dije un día. Perdónen que lo digan, pero se nos vamos a ver el pechado que está allá. No es un diseno adecuado. El que lo haya hecho, de verdad, es triste y lamentable porque queremos algo más, diría, productivo, que nos proteja. Y no hay ustedes, pensando ya para el 14, la noche cultural, ustedes, y bueno, trueno de la paquete, aquí vamos a estar dirigidos para el 14, que va a ser el próximo sábado. Así que, felicitaciones, queridos maestros y maestras. Gracias. Gracias. Gracias.